Su bandada, y siempre formará parte de ella. Dio su vida para salvar la nuestra. I'm so sorry. Dio su vida para salvar la nuestra. Ahí está. Mi padre amaba su bandada, y siempre formará parte de ella. Dio su vida para salvar la nuestra. Por lo tanto, le honraremos. Muy bien, ahí a la primera. A la primera. A la primera. Pero esto no se entera nadie. No, nadie, nadie. Esto es entre tú y yo y Nano. ¿Oímos? ¿Con el soundtrack? Mi padre amaba su bandada, y siempre formará parte de ella. Dio su vida para salvar la nuestra. Por lo tanto, le honraremos. Vamos a hacer por lo tanto, le honraremos. Y también hazme una pequeña... Siempre había creído que en el futuro habría armonía entre los seres vivos. Pero, eh, la pizza y la tele me parecen geniales. Reggie. Perros. Muy bien, muy bien. Vosotras... Voy a vomitar. Y no te va a gustar, ¿y no te va a gustar? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? Eh, tienes que empezar la... El grito tienes que empezar un poquito antes. Un poco antes. ¿Intentamos a ver? Venga. Venga, va. Voy a vomitar. Y no te va a gustar, ¿dónde? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? Como si lo hubieras hecho toda la vida, ¿verdad? Como si lo hubieras hecho esta mañana. Igual. Exactamente igual. Como si lo hubieras ensayado ya. En casa. Vale, pues hacemos una más, ¿no? Antes de parar y esas cosas.